Solo voy con mis penas, sola va mi condena Correré mi destino para borrar la ley Perdido en el corazón de la grande babilón Me diste en el clandestino por no llevar papel Por donde se abrazo, por donde se abrazo A una ciudad del norte me fui a trabajar Mi vida la dejé entre ciertas y ratas Soy una playa del mar, fantasma la gracia Mi vida va prohibida, dice la autoridad Por donde se abrazo, por donde se abrazo Solo voy con mis penas, sola va mi condena Correré mi destino para borrar la ley Perdido en el corazón de la grande babilón Me diste en el clandestino, yo soy el que va a leer Por donde se abrazo, por donde se abrazo Por donde se abrazo, por donde se abrazo Por donde se abrazo, por donde se abrazo La ciudad del norte me fui a trabajar Que pasa por la calle ¡Bravo! ¡Quieres! ¡Quieres agree! ¡Suéltame! ¡Cuídate, cuídate, cuídate! ¡Cuídate, cuídate, cuídate! ¡Cuidado en el barrio! ¡Cuidado por la acera! ¡Cuidado el deseo! ¡Que te andas buscando! ¡Buscando! 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 ¡Cuidado en el norte! ¡Cuidado la frontera! ¡Cuidado el deseo! ¡Que va complotando! ¡Buscando! 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 ¡Preiet organise! ¡Venidos costalvalos! ¡De Guatemala! ¡Venidos costalvalos! ¡De Nicaragua! ¡Suscríbete! 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 A mí me gusta Welcome to Tijuana, tequila sexo, marihuana Welcome to Tijuana, con el coño de coña Tequila Welcome to Tijuana, tequila sexo, marihuana Welcome to Tijuana, con el coño de coña Welcome to Tijuana, tequila sexo, marihuana Welcome to Tijuana, con el coño de coña Por la carretera 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 ¡Gracias! El hambre viene, el hombre se va Por la frontera El viento viene, el viento se va Por la carretera Por la carretera El hambre viene, el hombre se va Sin más razón El hambre viene, el hombre se va Por la carretera Por la carretera La muerte viene, la suerte se va Por la frontera La muerte viene, la suerte se va Cuando volverá Por la carretera El hambre Por la carretera Por la frontera Por la carretera El hambre viene, la suerte se va Por la carretera Gloria единos Y con la carecer, con la carecer, con la carecer Y con la carecer, con la carecer Con la carecer, ahora viene el hambre, con la carecer Lucha papilloso ¡Suscríbete al canal!